¿Has visto esta peli? Yo sí. Está cerrada, pero la he visto, ¿eh? Os engaño. Carrie, la primera adaptación cinematográfica de una obra de Stephen King, dirigida nada más y nada menos que por Brian De Palma. Brutal de principio a fin. Cuando la veas, me lo cuentas. Un abrazo y mucho cine.